Yo que no haría por no verte sufrir Yo que no haría por hacerte rey Yo que no haría por que nunca estés mal Que no haría por no verte llorar Dejaría que la libertad Dejasear a tu pobreza del mar Te dejarías en lo que quieras tú Quiero mirarte siempre en el cielo azul Y si algún loco te rompe el corazón No te preocupes que para eso estoy yo Y si algún día nunca llega el amor No te preocupes que para eso estoy yo Como es sin ti No puedo respirar Yo te daría todo mi corazón Y cada estrofa de esta simple canción Yo que no haría por que nunca estés mal Y que la lluvia no te vaya a mojar Yo te daría todo sin condición Cada pedazo de mi piel y mi voz Te dejarías en lo que quieras tú Quiero mirarte siempre en el cielo azul Y si algún loco te rompe el corazón No te preocupes que para eso estoy yo Y si algún día nunca llega el amor No te preocupes que para eso estoy yo Como es sin ti No puedo respirar Give it all Give it all Va a bailar y a gozar La dazonera te pone a bailar Parapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap Gracias por ver el video.